Cristina Cifuentes ha declarado este lunes por las presuntas irregularidades de su máster, ha insistido en que obtuvo su máster en la Universidad Rey Juan Carlos Pliendo con la legalidad. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ya debía haber declarado el pasado 26 de junio, pero sus abogados alegaron que padecía unas migrañas que impidieron su asistencia. Los abogados de la expresidenta de la Comunidad de Madrid han señalado que Cifuentes ha insistido en su versión de los hechos que obtuvo su máster de acuerdo a la ley, que presentó su trabajo fin de máster, TFM, aunque ahora no lo localiza y que apenas conoce a la funcionaria Amalia Calonge, quien supuestamente habría modificado sus notas. Según su versión, Calonge es amiga de su hermana, pero apenas mantiene en relación. El máster de Casado Cifuentes ha respondido también a las preguntas formuladas sobre el ahora presidente del Partido Popular, Pablo Casado, quien también cursó un máster en la Universidad Rey Juan Carlos. La expresidenta madrileña ha afirmado que desconocía el expediente de Casado. Los abogados de Cristina Cifuentes trataron de elevar la causa al Tribunal Supremo alegando que Pablo Casado cuyos estudios también han sido puestos en cuestión es diputado y, por tanto, aforado. La juez rechazó la petición puesto que el ahora presidente del Partido Popular no está siendo investigado por este caso. La investigación Cristina Cifuentes ha declarado durante una hora y media en el Juzgado de Instrucción número 51 de Plaza de Castilla de Madrid dirigido por la juez Carmen Rodríguez Medel por la supuesta Comisión de los Delitos de Falsificación de Documentos Públicos, Prevaricación Administrativa y Cohecho Impropio en la obtención de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde. La expresidenta de la Comunidad de Madrid eludió a los periodistas accediendo a dependencias judiciales por una puerta secundaria en la que podía ser su primera comparecencia pública tras dimitir de sus cargos el pasado mes de abril. El caso trata de resolver si hubo irregularidades en la convalidación de las asignatura en el máster de Cifuentes y las supuestas falsificaciones de las actas de su trabajo fin de máster de FM.